Mi piel es importante para mí. ¿Tengo granitos? Bueno, tenía granitos. Cambia tu historia con el tratamiento clínico en gel para pieles con granos Antiblemis de Clinique. Un único producto que hace que los granos empiecen a desaparecer desde el principio. Tan eficaz como uno de los tratamientos tópicos más recomendados por dermatólogos. Nuevo tratamiento clínico para los granos de Clinique. Cambia tu historia.